Desentrados, desentrados en la plataforma de barrero electrónico, donde al menos, por favor, salvazamos de estos lugares, la energía que se invita a los trabajos de este lugar, a todos los lugares. El Instituto de Procuraduría nos interesa a los trabajos y los comunitarios que se sigan a los trabajos de este lugar. El Instituto de Procuraduría nos interesa a los trabajos de este lugar. El Instituto de Procuraduría nos interesa a los trabajos de este lugar. El Instituto de Procuraduría nos interesa de este lugar. El Instituto de Procuraduría nos interesa a los trabajos de este lugar. Gracias.